Bueno, un cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras a la comunidad educativa en nombre del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación Hoy 2 de junio del año 2023 hemos establecido un acta parcial de acuerdos entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación que prioriza fundamentalmente cuatro puntos nivelación salarial, ascensos y reubicaciones, bonificación pedagógica y dignificación de la profesión docente Es para nosotros satisfactorio decirle a los compañeros maestros y maestras que cumplidos los primeros 20 días logramos unos acuerdos con el Gobierno En el caso concreto de la bonificación pedagógica es importante aclarar que ella, la bonificación pedagógica hace factor salarial, pero además logra satisfacer las necesidades de los trabajadores de la educación en un acuerdo que creemos que tiene gran significación Para el 2024 hemos logrado que la bonificación pedagógica se incremente del 19 al 24% En el 2025 que se incremente del 24 al 29% y en el 2026 que se incremente del 29 al 35% Quiere decir esto que para el 2024 el incremento es del 24%, para el 2025 es del 29% y el 26, el año 26 es del 35% En el caso concreto de nivelación salarial, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación entregó unas propuestas al Gobierno Hicimos reuniones con el viceministro de Hacienda, con el doctor Guevara Logramos una comunicación con el director de la DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia Hicimos diferentes gestiones con el propósito de buscar un incremento que tenga que ver con la nivelación salarial La que no logramos el año pasado con el gobierno anterior de Duque Que lo que hacía era negarle los derechos a los trabajadores Hemos logrado para el 2023 el 0.4%, para el 2024 el 1% y para el 2025 el 1.6% Aclarando que en este acuerdo queda preciso que después del incremento salarial Se mantendrá la progresividad y la discusión entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación Porque nuestro propósito fundamental es el de buscar el salario profesional Y hay un hecho que es muy importante para los maestros del 1278 A quienes llamamos a decirle que fue una prioridad para nosotros esta discusión Y tiene que ver que por primera vez en la historia de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación 126 mil compañeros maestros van a ser ascendidos en este cuatrenio Pero también quiero informarle a los compañeros que hoy quedó perfectamente claro Que vamos a buscar a través de la Comisión de Implementación un nuevo procedimiento Lo que quiere decir que los ascensos y reubicaciones ya no dependen de lo que tiene que ver con el video Sino un nuevo instrumento que vamos a construir los maestros de Colombia Vale 4 billones de pesos los ascensos y las reubicaciones de los 126 mil compañeros docentes E iniciará con un cronograma a partir del segundo semestre que es muy importante para nosotros Pero también logramos en la dignificación de los compañeros docentes Porque en el Plan Nacional de Desarrollo está establecido que van 20 mil cursos de formación o becas por parte del gobierno Nosotros en esta negociación logramos 5 mil más para los compañeros maestros que se puedan licenciar Y desde luego puedan garantizar una posibilidad de mejorar con recursos del Estado Y también tenemos que decirlo con mucha claridad Hoy el gobierno nos ha expresado que en el caso concreto de lo que tiene que ver con el aumento salarial Ya está en presidencia numerado y firmado el decreto de aumento salarial Y será publicado de manera rápida Quiero decirle a los compañeros maestros y maestras que este es el fruto de la discusión Este es el fruto de la defensa de los derechos de los maestros de los derechos de la educación pública Por eso el próximo 7 del mes de junio convocamos a los maestros de Colombia A participar en la movilización nacional a favor de las reformas que ha presentado este gobierno De la reforma a la salud, de la reforma laboral y de la reforma a la pensión Compañeros maestros y maestras, este es un acta parcial El próximo martes reiniciamos la discusión de los 24 puntos El gobierno nos ha enviado 20 Nosotros vamos a hacer la discusión correspondiente Pero quiero aclarar con mucha precisión Este comité ejecutivo ha hecho las cosas perfectamente claras, avanzadas Y en el caso concreto del curso de los 8 mil Nosotros no vamos a negociar este punto Este punto es no solo de honor, sino de cumplimiento de los acuerdos El gobierno tenía destinados 173 mil millones de pesos Y tiene que hacer efectivo ese acuerdo Compañeros maestros y maestras Este comité ejecutivo de FECODE le cumple Podríamos decir que, como lo dice el acta, parcialmente Y continuamos, desde luego, en la negociación La próxima semana, cuando se ubique el nuevo comité ejecutivo de FECODE Los compañeros retomarán las negociaciones Compañeros maestros y maestras Damos un parte, diríamos, de satisfacción Desde luego, que aquí no está el ideal Pero por lo menos hemos avanzado La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación Ha superado lo que tiene que ver con el aumento salarial Para este año, para el año 2024 y para el año 2025 Y seguiremos, compañeros, buscando mejorías salariales Mejorías laborales y desde luego también en el conocimiento y el saber Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente!